Lenta reactivación. Cotapas reinició la producción de leche larga vida. El martes recibieron unos 30.000 litros de materia prima. De los 80 trabajadores que tiene la empresa, están ocupados en la tarea solamente alrededor de 15. Menos soja. En la presente campaña, en Entre Ríos, se sembró 11% menos de soja. La oleaginosa fue reemplazada por el maíz y sorgo. Desde la bolsa de cereales, destacan que favorece la rotación. Feria del Libro. La edición número 43 de la Feria del Libro apostará a los jóvenes lectores. El encuentro se desarrollará del 27 de abril al 5 de mayo en la rural de Palermo. Habrá charlas sobre los nuevos formatos, el bullying y la diversidad sexual. Amenaza mundial. El mundo está en alerta por la escalada de la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. El país asiático aseguró que cuenta con la bomba H, es más poderosa que la atómica y podría destruir el planeta.